Sobre la reunión privada que sostendrá con padres de niños víctimas del incendio de la guardería ABC, el presidente López Obrador adelantó que ya se están cumpliendo los planteamientos en lo correspondiente a los apoyos para las familias y los niños que requieren una atención especial. Emití una recomendación al Instituto Mexicano del Seguro Social para que asumiera su responsabilidad plena en la atención de la demanda de las madres, de los padres de la guardería. Está pendiente el proceso judicial, el reabrir el caso para castigar a responsables. El presidente de la Suprema Corte de Justicia en su momento hizo una recomendación sobre este tema y se le está pidiendo que ayuden, que participen para que se lleve a cabo la investigación sin obstáculos, que no haya influyentismo de por medio, que se actúe con apego a la ley y que haya justicia. Desde Sonora, donde se realizó la reunión del Gabinete de Seguridad, el presidente de México Andrés Manuel López Obrador reconoció la importancia de las remesas enviadas por mexicanos en el extranjero para la economía del país. Estaríamos mal, porque yo les digo, hay dos cosas en las que se ha avanzado. Desde luego, el gobierno está haciendo su parte, como nunca, en apoyar la economía popular. Antes el dinero o se lo robaban o se quedaba en el mismo gobierno. Sí, es una bendición lo de las remesas, porque a pesar de que se fueron a buscarse la vida arriesgándolo todo, ahora nos están ayudando. Ahora lo que queremos es que se pueda desarrollar nuestro país y que la gente no se vea obligada a emigrar. Es un cambio completo, por eso estamos regresando al campo, por eso se está apoyando la actividad productiva y el bienestar del pueblo. Señaló que para este año se estiman poco más de 35 mil millones de dólares por este concepto, que además, dijo, es la inversión principal para la gente del pueblo. Luego está lo que ahora nosotros estamos invirtiendo, todos los programas de bienestar, que le ayudan también a la gente pobre, a la gente humilde y lo que ellos hacen, porque el pueblo de México es un pueblo trabajador. Durante la conferencia mañanera en la que estuvo acompañado por la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, y el secretario de Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, se informó que aunque ese estado ocupa el lugar 27 en incidencia delictiva a nivel nacional, el homicidio doloso se ha convertido en un reto importante, ya que 7 de cada 10 son perpetrados con arma de fuego y que los municipios de Cajeme y Hermosillo son los que concentran mayor incidencia de este delito. También identificamos que hay, de alguna manera, una ineficiencia de los cuerpos de seguridad generado por la falta de efectivos, de déficit de efectivos. Identificamos que tiene aproximadamente un 40% de déficit de policías en el estado. En acciones para coadyuvar en la seguridad del estado, se desplegaron 11.919 efectivos de seguridad de nivel federal, estatal y municipal, de los cuales 1.186 pertenecen a la Guardia Nacional, que se prevé alcancen para finales de diciembre los 1.800 elementos.